Y bueno, nuevamente enfrascado el partido, tenemos ganando al Villanueva 2 a 1, 2 a 1 y bueno Toluca esperando y resistiendo para no recibir otro después de que estaba gobernando y estaba dominando el partido después de ese empate, bueno pero un gol es el que cambia las cosas, cambia la temática, cambia la mente. Y ya el 2 a 1 pues es inminente, pero tenemos el ataque de Toluca otra vez nuevamente, la media cancha disputándose bastante fuerte, Villanueva ahí jugando a lo suyo, ya guardando el balón, guardándolo. Teniendo bastante, teniendo bastante, bastante auge la media cancha. Los gritos, eh, los gritos por ahí, de aliento, los gritos. Bastante, bastante enfrascado el partido. El gol o no, mi querido Omar. Llegó el gol, mi queridísimo Omar. El empate por fin llegó. Llegó el empate por parte del Toluca, ya lo decíamos, eh, ya lo decíamos, desbordante, desbordante el equipo y bueno pues Villanueva teniendo nuevamente el peso del empate nuevamente. Bueno pues por ahí, por ahí se hacen de, por ahí se hacen de palabras, eh, se quiere hacer la rebambaramba. Pero tranquilos, tranquilos, ¿por qué? Ya por acá de este lado, en la, en la niña ya como que, como que quieren sacar sus, quieren sacar sus fierros. Ja, 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 ya, ya por ahí ya, con hato de bronca, ya por ahí unas tarjetas, unos, ya por ahí empiezan a llover las tarjetas y, y bueno, vámonos. Vámonos, vámonos al, al director técnico, pulsado, eh, se va, se va y, y bueno. La gente metiéndose, eh, la gente metiéndose con. Pero bueno, se va, se va a expulsar el director técnico. Expulsado el director técnico del, del Villanueva o del Toluca, mi querido Omar. Expulsado el director técnico del Toluca, eh, por, por ahí hacerse de palabras ahí con los otros jugadores y bueno. Quiere sacar sus fierros, eh. Cuidado, cuidado, árbitro. Excelente trabajo, ¿no? No va a ser que se manche en los últimos minutos. Ya el minuto veinticinco, minuto ya casi treinta. Y bueno, pues tenemos ya una expulsión ahí del director técnico de, del Toluca, así lo decide el árbitro, lo manda, lo manda fuera de las instalaciones. Y bueno, pues ya se reanuda el partido, por ahí sigue, sigue el Conato, ¿no? Sigue por ahí, quieren sacar sus, quieren sacar sus fierros. Ojalá y tenga, tenga esa prudencia el árbitro, ¿no? De que no se le vaya el partido, tengamos ese desafortunado suceso, ¿no? Del, del Conato de Bronca. Pero va, está todo bien. Ya por ahí unas palabras solamente. Y bueno, ya por ahí pasó nuevamente ya para afuera el director técnico del Toluca. No, no más al ras de cancha. Ya por ahí pasó en la imagen. Y bueno, pues a descansar, señorazo, le dice el árbitro. Para que no se ande pasando de vivo. Y sigue, sigue sin controlar el, el árbitro sigue sin controlar el, esta serie de, de cosas. Que no son, no son buen vistas, ¿eh? No son bien vistas, ¿eh? Yo creo que ya, ya tiene que, que hacer algo el árbitro ya. Bueno, pues ya esté, Conato si se puede decir de bronca. Bueno, pues deja, deja fuera el director técnico de, el Toluca FC. Lo deja fuera, lo deja, lo deja, sin, apoyar a su equipo. Lo deja completamente. Bueno, pero lo deja con un empate hasta este momento. Dos a dos, el dos a dos. Se iba adelante el Villanueva, uno cero. Empató nuevamente el Toluca. Nuevamente se, se, se consagró con el segundo gol. Y bueno, llega el empate de Toluca, dos a dos. Hasta este momento, a través de los micrófonos de Ectesi Radio. A través de la Liga Regional, Mariano Arista. Ahora, síganos a través de Todo Deporte. Síganos con el Hashtag, el fútbol nos une. Y por supuesto, el Hashtag, Ectesi Radio México. Ahí tenemos una serie de cosas que mostrarles, que informarles. Bueno, pues tenemos todo, todo lo relacionado al deporte. Ahí está, nuevamente, reanudando el partido. Bueno, nuevamente. No, no sé si miro bien. No sé si miro bien o estoy equivocado, pero... Por ahí ya pasó otra vez el director técnico ya. Viene a tomar asiento a la tribuna. Ya por ahí pasó nuevamente. El director técnico del Toluca nuevamente ahí. Con la cabeza abajo. Se pone caliente, se pone intenso el partido, ¿eh? Después de que se enfrascaba. Bueno, ahora está del todo por el todo para los dos equipos. Bueno, por ahí el ambiente. Escuchen el ambiente. Bastante. Bastante bueno el ambiente hasta ahorita en estos momentos. Y sí, lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos así. Lo tenemos así. Muy, muy... Nuevamente otra falta. Falta tras falta. Falta. Bueno, un parado. Nada para nadie. Y vámonos, descolgada. Y nuevamente. Nuevamente va. Nuevamente el partido tomando sabor. Otra descolgada por parte del Toluca. Va con todo. Vámonos, pero va solo con su alma. Y así, aún así se la juega, ¿eh? Golazo, no, golazo. Golazo. Tremendo golazo. Yo la estaba yo mirando. Yo pensé que iba a tocarla. Casi. Casi. Golazo. 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 todo bien, a ver mi querido Omar si, si, fue un golazo o que, que es lo que sucedió, fue un golazo no golazo, si fue tan rápido este Villanueva nos sorprendió con el con el saque luego luego y una descolgada y bueno casi termina casi termina nuevamente entre entre el 3 a 3 en menos de un minuto pero bueno estamos cantando el tercer gol por parte de Rulo Tatos allá en Anacamilpa, Tlaxcala visiten al buen Rulo visitenlo a través de Facebook visitenlo a través de su negocio un super, super trabajo que hace este Rulo Tatu y bueno ya varios lo están comprobando el buen Rulo y le comentaba que en menos de un minuto se descuelga después del golazo tremendo golazo poema de golazo yo estaba esperando y créeme que a mi a mi esta vez si me agarró con la boca abierta porque estábamos esperando que la tocara o que en este caso diera el pase largo y nada a la puerta tremendo golazo tremendo cañonazo que le da el 3 a 2 se volteó la tortilla así es el fútbol la gente metiéndose la gente metiéndose ya aquí con este ya yo creo que nos va a regalar unos 5 o 6 minutos el árbitro después de lo reglamentario porque si se ha estado enfrascando se ha estado deteniendo el partido por lesión por lo que sea y si si nos debe unos 5 minutitos por lo menos ya depende su criterio y se va otra vez foul entrada dura nuevamente nuevamente se hace presente otra vez la falta doliéndose el muchacho que si es ¡Gracias! Les dejo el silencio Porque sí, sí se merece este silencio Se merece que ustedes escuchen a través de los micrófonos de Ectas y Radio El ambiente que se vive ¡Ganando el encuentro! ¡Tres a dos! Tuluka FC llevándose hasta este momento la victoria ¡Tres a dos! Y bueno, esperemos la respuesta de Villanueva Vamos a esperar Pero golazo, ¿eh? Golazo que se acaba Nos acaba de regalar este muchacho Está viviéndose ya la recta final del partido Y... Jugando, ¿eh? Jugando con frialdad Saque de manos